Ahora sí, ya está José Raúl Mulino con nosotros. José Raúl, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por estar con usted y saludos a toda la teleaudiencia. Bueno, lo primero, vas entonces al debate presidencial, al próximo 21 de febrero. Definitivamente, definitivamente. Estuve viendo ayer la agenda, es demasiado larga en términos de temas importantes para poder plantear en un minuto, minuto y medio lo que tú quieres o piensas hacer. Simplemente yo creo que será enunciado muy puntuales sobre el tema, sobre todo del seguro social, que es un mar de asuntos. Y los otros, pues yo creo que son algunos temas repetitivos. Yo lo hubiera centrado en aspectos más relevantes de los que se va a heredar de país. Perfecto desastre. Yo creo que la reactivación económica, deuda pública, caja de seguro social y agua van a ser los problemas que yo veo, pues. A lo mejor no encuentro con más. Pero que yo veo en este momento como inminentes y de urgente, urgente atención, empezando el gobierno. Bueno, porque tienes el problema añadido ya tomado por las Naciones Unidas del agua del canal de Panamá. Es decir, y va a ser algo que obviamente, es decir, no, no, ese proyecto de Río Indio o de Bayano lo debe empezar el próximo gobierno, pero no lo va a terminar. Exactamente. Y hay que empezarlo rápido. En la reunión que tuvimos con el administrador del canal y algunos de sus equipos técnicos hace ya tres semanas, más o menos, estuvimos hablando del tema y lo que le ofrecimos fue todo el apoyo al gobierno para empezarlo de una vez. Si hay que pasar una ley en la Asamblea, ojalá la terminen de pasar en este periodo legislativo, de reincorporar Río Indio a la cuenca hidrográfica del canal sería un avance, ¿no? Porque en este momento no lo está. Eso no quita que no se vaya a hacer o que no se pueda hacer porque el gobierno central retomaría la autoridad que sobre esa cuenca actualmente tiene y sería una coordinación con el canal de Panamá quien tendría que llevar adelante el peso del proyecto en sí. Pero definitivamente cualquier cosa se puede enredar, pero el canal de Panamá tiene que sobrevivir en nuestro símbolo de nación, en nuestro símbolo distintivo de nación. Un bien que costó generaciones de lucha, muerte, esfuerzos tremendos, negociaciones, muchas, para poder lograrlo y no puede ser que por falta de agua, que va en aumento, porque no es una cuestión nada más de este fenómeno del niño, sino la proyección está dada por el canal para los próximos niños. Así que se va a hacer, se va a hacer, aunque no lo inaugure el gobierno nuestro, el próximo, pero definitivamente tiene que hacerse. Bueno, el tema, obviamente, de la educación, que es una especie de tema latente en todos los gobiernos, pero que nadie termina de hacer ese paso hacia adelante. Es decir, y es algo que muchos ahora están echándole la culpa. Bueno, y si hubiéramos hecho las cosas bien en 1979, tal vez no hubiéramos tenido ese retraso hoy día. Mira, es un tema crucial porque de eso depende la interconexión o conexión de la nueva generación con el futuro laboral de este país. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país con una ley orgánica de educación de la década de 1940. Imposible. Eso está totalmente defectado. Con grupos magisteriales enquistados en unas dirigencias que, por lo menos los resultados a nivel estudiantil, no se ven. No se ven. Ahí están las muestras, las mediciones pizza y la que quieran hacer. No se ven. Y por otro lado, el país anda al garete con estudiantes del sector en escuelas públicas que simplemente se gradúan, pues, pero no tienen una opción real de insertarse en el mercado de trabajo, que es lo que más necesita este país, generar empleo. Por otro lado, tenemos como las nuevas ofertas de inversión en el área tecnológica se están yendo a Costa Rica y El Salvador recientemente. ¿Por qué? Porque hay educación, porque hay gente capacitada. En Panamá no tenemos esa fuerza laboral capacitada en los jóvenes. Y de ahí la importancia que yo y el le damos al tema de la inserción de los jóvenes al programa. Conectar a los jóvenes con el sistema es muy, muy importante y ayudar a todos los emprendedores a nivel nacional con una ley que los resguarde, los incorpore a la formalidad y sean entes productivos y objetos de crédito sin mayor problema. Pero la educación tiene que ser un tema, como yo lo he dicho, y ojalá se logre en la convocatoria de la constituyente, elevar el tema de educación a una autoridad nacional de educación para sacarla del margen de lo político. Simple y sencillamente que sea algo bien representativo, importante, que defina el rumbo y que no tenga la politiquería adentro, que es lo que la daña, tanto en el sector público como en el sector gremial. Sin embargo, pues créeme lo que estableceremos las pautas para eso en su momento y trabajaremos porque lo que no podemos seguir es fabricando empleados públicos, graduándose de las universidades y teniendo jóvenes que se acercan de la escuela, que no estudian y se dedican entonces al vicio, a la droga, al narcotráfico, a la pandilla, nada productivo. Ustedes ven los ataques que se han dado, los problemas sociales, las reyertas, son muchachos, son pelados jóvenes. Eso no puede permitirse. O sea, yo creo que el país tiene que insertar a toda esa juventud de manera general a la escuela, a la educación y premiar la excelencia. Premiar la excelencia es importante, no a través de esos malhadados auxilios económicos, sino verdaderamente premiar la excelencia. El panameño que sea excelente en sus notas podrá optar por becas bien remuneradas, por becas bien establecidas y establecer convenios con universidades de primer mundo a efectos de poderlos ingresar y que se capaciten, tal como pasó al inicio de la República con los becarios del Istmo, o los becarios de la República, que le decían, que fueron personas que, por sus méritos, estudiaron en Londres, en París, en Estados Unidos, y se graduaron y vinieron y todavía sus huellas permanecen indelebles en la historia de la República. Yo creo que hay que premiar la excelencia, hay que descomponer toda esa ruma de burocracia que distingue el Ministerio de Educación, y llegar a un entendimiento claro con los premios que aquí no es por cualquier cosa, ni por ninguna cosa, que se puede paralizar el país un deslizamiento del estudiantado panameño. Porque hay algo que dijiste y es el tema seguridad. Y es algo que, bueno, el gobierno pasado, el gobierno de Varela, lo arregló pagándole a los pandilleros, y ahora... Robándose la plata, que fue distinto. No pagándose, robándose la plata. Por ahí hay un proceso en el Tribunal de Cuentas sobre ese tema. Pero fue el pago del peón por las revueltas de costón. Eso fue de las 21 pandillas de narcotraficantes que activaron en Colón. Para aquellos tiempos se les retribuyó con el bono ese de, creo que era Barrio Seguro, que fue un atraco. Fue un atraco total, impune, como muchos otros, y que no resolvió ningún problema en Colón. Yo tengo pensado, y créeme lo que es una idea, es un poco emborrador, porque es muy novedosa en Panamá. Novedosa del todo, definitivamente. Novedosa del todo. Hacer de Colón una ciudad-estado. Hay que ver cómo ajustamos eso, de manera que Colón pueda pararse sobre sus propios pies en función de sus propias iniciativas y recursos. Colón es una potencia desde el punto de vista comercial, reinventar, relanzar zona libre. Turismo, el puerto que lo tiene ahí, con mucha frecuencia desembarcan cruceros llenos de turistas. Y sobre todo sus dos costas, costa arriba y costa abajo, que son un paraíso para el turismo. Muchas ya desarrolladas, la costa acá, donde están los proyectos hoteleros, los dos millonarios, que son una belleza. Y la otra costa abajo, que en algún momento habrá que pensar en una interconexión con Boca del Toro por esa costa en función de lo que se puede hacer. Se fue la mina, así que ese dinero se pudo haber utilizado para eso. Pero bueno, de algún lado, de algún cuadro, saldrán las correas. José. Buenos días, José Raúl. Gustavo, ingeniero, como siempre. Bien, oiga, voy a plantearle un problema para ver cómo usted lo mira. Una de las cosas que yo miro en el atamano político panameño actualmente, estoy hablando de hoy jueves, es los niveles de fragmentación de la sociedad y la pérdida de confianza en la democracia y en el sistema. Es un problema serio que no está en el debate. Entonces, me preocupa el debate sobre temas como, por ejemplo, las cajas de seguridad social, toda una serie de temas complejos que requieren consensos. ¿Cómo piensa usted en la campaña que viene, usted como candidato, resolver el problema de la confianza en los panameños? Me preocupa igualmente, yo siento que este es un país en pedazos, desde muchos sentidos, viéndolo. Yo pienso que la confianza se tiene que construir con hechos concretos. Dije hace un tiempo, no mucho atrás, en una entrevista, que de ganar la presidencia de la República, yo convocaría inmediatamente una reunión de los partidos políticos y de los candidatos perdedores. Con el propósito de buscar allí un mínimo de consenso y la participación, por supuesto, de gremios importantes de la sociedad organizada, del país, en donde tenemos que hablar, y no me estoy refiriendo a espacios políticos ni a repartición de poder. Yo creo en eso, de que debemos conversar, buscar un mínimo. Yo no estoy buscando unanimidad. Yo creo que eso es un sueño de obvio pensar, que sobre tanto tema delicado e importante a resolver, se va a encontrar unanimidad. Pero sí podemos encontrar una base sobre la cual pararnos y promover a nivel legislativo los cambios que se tienen que hacer. Me preocupa mucho el tema del Seguro Social, me preocupa mucho el tema del agua, lo acabamos de vivir en Carnaval y La Luz. Me preocupa mucho los temas inherentes a la educación, como ya mencioné, entre otros. Y solamente así, de buena fe. Yo no, por eso, esta campaña pretendo llevarla adelante sin enfrentamientos con ningún candidato. A mí eso no me gusta y ni me quita ni me pone absolutamente ningún valor agregado como candidato. Lo veo en función del interés nacional que tenemos que unir, que tenemos que proyectar y tenemos que hacer, tan sencillo, tan solo. José Robles, esto tiene que ver mucho con un tema que los panameños y la intimidad del voto discuten. La mayoría de los dirigentes políticos nuestros, la mayoría, yo no digo todos, piensan que es más importante la confianza que yo tenga en A persona que la competencia de esa A persona para lo que yo quiero gestionar. Porque el gobierno no se trata de tener confianza. El gobierno de lo que se trata es de la capacidad de gestionar. Usted lo ve allá en nuestros amigos de Colombia. Ahí hay un presidente que sabe hablar muy bien, pero que no sabe administrar, no sabe gestionar, no sabe lograr cosas. ¿Por qué confunde este criterio? Tengo confianza en A persona, pero la confianza no necesariamente es competencia. ¿Cómo lo mira usted? Yo he participado en dos gobiernos. En mi vida he sido ministro de tres carteras y comparto precisamente lo que menciono. Yo creo que hay carteras importantísimas que tienen que ir unidas a la capacidad, a la competencia de quien la ocupe. Igual algunas direcciones importantes de entidades autónomas para poder lograr lo que se busca. Si esas personas están en el partido en buena hora y si no están, los invitaré a que participen porque he oído a muchos, a muchos, que son grandes panameños, grandes profesionales, sentarse en todos los podios, cuestionar, sugerir, recomendar. Bueno, llegó la hora, llegó la hora. Conmigo va a llegar la hora de trabajar. Y ojalá acepten, ojalá acepten, porque son temas que yo sé que se desempeña cada uno de ellos. Muy bien, no quiero decir nombre en este momento, pero se desempeñan excelentemente en la vida privada y aunque es difícil entrar al gobierno y aprender la hermenéutica gubernamental, pues no es imposible. Y ahí estaremos para darles todo el apoyo. Pero sí creo en eso. Creo en la capacidad de las personas más que en la capacidad política actual del país. Creo en las personas. Eso es una cosa que lo he visto cómo ha funcionado en otros gobiernos. En el gobierno de Andara hubo ministros que tenían enorme capacidad. En el gobierno del doctor Pérez Valladares, recuerdo un Guillermo Chapan, un Gabriel Luis Galindo, entre otros. En nuestro gobierno también figuras importantes, Luis Simón Linar, por ejemplo, en educación, que se lucieron, que se lucieron. La vida le fue ingrata o la sociedad le fue ingrata. Pero eso no significa que se vuelva a repetir. Yo creo que debemos dejar atrás todo ese periodo de venganza y de pase de factura y enfocarnos en lo que verdaderamente nos motiva. Por lo menos a mí, que es sacar este país del hueco en que esta administración nos está dejando. Pero definitivamente, yo creo en la gente, yo creo en la capacidad, en la competencia para lograr el éxito en posiciones muy importantes. vislumbro, vislumbro, darle un apoyo muy, muy importante y elevarla de nivel a la Secretaría de Planificación. Lo que este país es hoy, se debe a la planificación ordenada y bien pensada, que se hizo en los años 60 y 70 por parte de lo que entonces era la Secretaría de Planificación de la Presidencia. Sé que este gobierno creó una entidad por ahí, pero creo que hay que darle el rango y la jerarquía dentro del Ministerio de la Presidencia y debajo del Presidente de la República para que juntos planifiquemos, proyectemos lo que el país va a hacer en los próximos 20, 25 años y de ahí en adelante. Es vital, es vital. No podemos, yo creo que uno de los errores de haber dividido el viejo Ministerio de Planificación y Política Económica fue haber dejado por fuera todo el tema de planificación. Muy bueno en aquel momento, hay que tomar las cosas como vienen en el momento en que se produjeron. Eso es así. Y a lo mejor era la tendencia a no planificar, relató a ustedes que esa era la época del neoliberalismo salvaje, como le llamaban, era la época de las privatizaciones, la época de que el Estado tenía que reducirse a cero y la ley del mercado iba a satisfacer todas las demandas y todas las inequidades. Pues no pasó así. No pasó así. La ley del mercado no funcionó en muchísimos temas, funcionó en otros a lo mejor, pero no fue así. Así que la planificación es importante. Yo escuchaba al ingeniero hablando hace un momento al referirse sobre el tema de la luz. Yo extraño al IRRE, lo digo con toda franqueza, yo extraño al IRRE, porque eso que usted dice, yo lo viví en la estación de Coronado, ¿no? En donde se iba la luz, yo iba en el carro, inmediatamente hablaba, inmediatamente venían los carros. Hoy día no hay subestación por ningún lado. Yo he venido denunciando este problema de luz desde mi finca en Juan Díaz de Antón, en donde por años se va la luz ininterrumpidamente, a veces hasta por 24, 30 horas, con toda la afectación que eso implica para los tenedores de finca y del pueblo en general, que se ven sin luz, sin agua, ¿no? Y nada pasa, y nada pasa. Yo creo también, y aprovecho, porque este es un tema, lo del agua, reitero, es un asunto. Mira, esa región, y el ingeniero Landón creo que lo ha hablado ahí, esa región de allá de lo que es Azuero, tiene cuencas hidrográficas muy importantes, que haciendo embalses en determinados ríos, yo escuché, y el día de la reunión con ACP nos hablaron en detalle del río Santa María y del río La Villa, metiendo esos embalses, nosotros podemos, en el embalses nosotros podemos hacer que esa región, que no solamente tiene habitantes, es una región inmensamente productiva, en términos de ganado, en términos de maíz, en términos de leche, que son gente que sufre muchísimas esas faltas de fluido eléctrico, esas faltas de agua, independientemente del sector turismo, que por supuesto, yo creo que los turistas la hayan pasado bien en las tablas y que no se regresaron cuando se iban a bañar y no había agua. Estas cosas no pueden pasar, por amor de Dios, no pueden pasar, bajo ninguna circunstancia, y hay que ponerle atención y manejo directo y muy organizado hasta el primer día. De ahí la importancia de una reestructuración de cigán incompetente, defasado y anacrónico que tenemos hoy día. Que es bueno para pedir plata, pero es malo para decidir lo que tiene que hacerse. A mí nadie me quita eso de la idea. Así que, una autoridad nacional de agua se impone, creo yo, se impone una autoridad nacional de agua con independencia, con autonomía y con capacidad de gestión, no solamente que el gobierno le ponga los recursos, sino que lo sepan ejecutar como corresponde. Yo me acuerdo que en el programa de Alberto Bayarino en el año 99 que me tocó hacer con el doctor Ricardo Arias Paldedón, incluimos ahí un modelo que se manejaba en Europa, creo que específicamente en Francia, los contratos planos, con el ánimo de que nos sugieran las entidades contratos para ejecutar y resolver sus problemas y el gobierno la obligación era aportar los recursos económicos. A lo mejor eso ya está desfasado, pero simplemente es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer, que se pueden hacer y se pueden lograr a lo mejor con una visión más modernista en este momento, pero la verdad y lo cierto es que como está no fusión, está no fusión, entonces vamos a seguir arrastrando los pies para mantener un criterio, no estoy diciendo en lo absoluto y no quiero que se malinterprete de privatizar el IDA, yo no creo en eso, pero eso no significa que un gobierno no puede ser competente para manejar una entidad de aguas, no parla relación ninguna, lo que tenemos es que hacer las cosas como hay que hacerlas, resolver la fuga, resolver los pobres, resolver una serie de cuestiones y arrancar, arrancar las potabilizadoras, propusimos una en Bayano para darle agua al sector este del país que crece pero volando a manos llenas eso ahí, gente aguarriada, centros comerciales sin agua, sin agua, ¿cómo vamos a crecer como país? José Raúl, tú eras un niño en 1968 pero esta elección pareciera ir en camino a parecerse a eso, si, no quedó honra en pie y desembocó en un golpe de estado pocos meses después. Yo la recuerdo muy bien a pesar de que no era un mayor de edad en esa época y sí fue asquerosa, asquerosa, yo recuerdo, hombre, no había redes, no había, creo que nada más había TVN, Canal 2, Canal 4, como televisora con múltiples limitaciones de la época porque estaba empezando abrían a las 3 de la tarde y cerraban a las 10 de la noche. Exacto, terminaba, exactamente, después la novela apaga, el derecho de nacer y todo, la novela apaga. Sin embargo, esto sí fue un desastre, fue una campaña muy sucia, muy, muy sucia, cada contrincante tenía un periódico y le sacaban la verdad y la mentira a todo mundo, inclusive en temas familiares, en temas que no tenían absolutamente nada que ver con la campaña ni con ningún, por supuesto, no había ningún tipo de propuesta, era, abre paso que aquí vengo yo y me quiero quedar y me quiero sentar en el poder. Las contradicciones políticas del momento fueron a ojos vistas un desastre al final porque digo, la coalición de gobierno del Partido Liberal se quedó dada de la brocha con el ingeniero David Zamorio, que a lo mejor pudo ser un gran presidente producto de su experiencia planificadora en el país, él fue el que inició la planificación del país en los años 60, definitivamente, y se truncaron al irse lo que le denominaban los alzados, apoyar al doctor Aria sin ningún tipo de entendimiento de que iban a poder gobernar bien, pero ganar por ganar, eso no se puede, eso no se puede, la coalición patriótica que ahí creo que se extinguió en esa... No, ya se había extinguido en las elecciones anteriores. No, sí, en la anterior, en la 60, también fue un grupo político creado por Ramón, entre otros, para gobernar por gobernar, yo siento que hay que gobernar con un sentido, tú no puedes llegar al poder para ver entonces nos tomamos la colina y qué hacemos con ella, ¿no? Hay que llegar con un propósito, con un sentido, una orientación política bien definida para no empezar a errarse, y sobre todo, se firmó el pacto ético-electoral, yo creo que es por gusto, después que el cojado. Ustedes dan asco, dan asco, se están intrometiendo en la vida personal, en la vida familiar, de candidatos, de personas, de empresas, y simple y sencillamente no puede haber un periodismo serio en Panamá que avale eso, y no puede haber gremios periodísticos que cojan y le den el rango de periodistas a todos estos fascinerosos mercenarios que hay por ahí sobre texto de la libertad de expresión y que ponerles una multa o clausurales esa basura de medios atenta contra la libertad de expresión, atenta contra el sentido común, las buenas prácticas, la moral ciudadana, no podemos permitir eso, no podemos dejar que eso se maneje por la mano izquierda y sea un centro de perversión y de insulto metiéndose en la vida privada de los candidatos. Yo rechazo por completo, ya hemos visto tristes ejemplos y no quisiera ver más. en aquella campaña en el 68 me contaba Joaquín Fernando Franco hubo bala, mataron a su guardaespalda, mataron a varios allí en el en el en el en el bulevar. Exacto, mataron a, bueno, dejaron cuadrapléjico a tipo Aries, o sea, eso no, yo sinceramente no quiero que eso pase. Bueno, así es, hoy que toca pues Raúl en el periplo político. voy saliendo de esta entrevista para una reunión ya de agenda como puedes pensar pues digo todo lo que venía planificado por Ricardo se tuvo que cambiar entrar a los carnavales yo me dediqué a trabajar con el equipo asesor para hacer todas las puñas etcétera que hay que una campaña que conlleva creo que la hemos hecho casi todas y hoy establecemos ya la agenda de visitas de proselitismo de organización electoral con nuestra oferta y poder tocar base en la mayor cantidad de circuitos posibles donde tenemos candidatos a alcaldes a representantes a diputados con el ánimo de darles el apoyo el abrazo fraternal y compartidario en conjunto con el partido de alianza que preside José Muñoz así que hoy comenzamos ya a definir eso y a partir de mañana viernes estamos en la calle echando palando así es no hay un minuto y las zapatillas están puestas así es José Raúl Mulino pues miembro de parte de la nómina Martinelli Mulino de las elecciones para el próximo 5 de mayo partido realizando metas y alianza y alianza y alianza y alianza y alianza